Sobre texto de no tener ingresos por la contingencia sanitaria, unos 30 conductores de transporte turístico tomaron la caseta de peaje de Sinapecuaro, en la autopista de Occidente, donde iniciaron el cobro de 100 pesos por vehículo. De acuerdo al parte de tránsito del estado, las acciones iniciaron desde la mañana de este viernes y se prolongaron hasta cerca de las 15 horas. Otros informes indican que la caseta fue tomada a la fuerza por unos 80 ciudadanos de Sinapecuaro que se ostentaban como prestadores de servicios turísticos. Argumentaron que el gobierno federal no hace caso a los reclamos, de ahí que hayan tomado la caseta, donde comenzando a cobrar entre 50 y 100 pesos a los usuarios de la autopista. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.